Así es, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, en primera instancia vamos a escuchar a la doctora Lesbia Villatoro, que nos va a brindar datos importantes de esta rendición de cuentas de lo que fue la primera etapa de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Hablamos de la moderna. Doctora. Buenos días, sí. En esta primera etapa se logró completar las unidades de cuidados intensivos, salas COVID, de los hospitales priorizados, Hospital Mario Catarino Rivas, con un total de 404 dosis aplicadas. La parte de los intensivistas que elaboran aquí en la ciudad de San Pedro Sula, 22 dosis aplicadas. El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, 220 dosis aplicadas. Y el Instituto Regional del Norte Seguro Social, 283 dosis, sumando así 929 trabajadores de salud beneficiados con la primera dosis de la vacuna moderna, esperando poder completar la segunda dosis el 26 de marzo y asegurando que estas personas que ya están inmunizadas tengan un 100% de seguridad para evitar complicaciones de neumonía grave por COVID-19. Doctora, esto ya completada con esa segunda dosis que se había mencionado, ¿verdad? Así es. Ya parte del protocolo es que la vacuna moderna necesita un refuerzo, que en este caso se planificará para el 26 de marzo para poder cubrir la totalidad de la primera fase planificada y ya ejecutada en San Pedro Sula. Bueno, esto por parte ya entonces se ha cubierto toda esta primera línea que era muy importante. Ahora, doctor Cosenza, ¿se tiene planificado para cuándo iniciar esta segunda fase? ¿Y quiénes van a abarcarse en esta otra etapa? Bueno, desde el día de ayer que se anunció la gestión que el presidente Juan Orlando Hernández había realizado mediante la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, que van a entrar 139.200 dosis, las cuales serán aplicadas a nivel nacional a todos los hospitales, a todos los centros de salud, triajes, las brigadas que se están desplazando, tanto hospitales públicos como privados y seguro social. Van a ser beneficiados con una primera dosis, las cuales se van a aplicar todas al mismo tiempo. Aquí en el departamento de Cortés hemos organizado también la parte de los asilos que van a ser beneficiados con esta primera dosis y hacerlo lo más pronto posible para que las personas estén protegidas antes de Semana Santa. Doctor, ¿en este grupo también se abarca a los docentes, tomando en cuenta que hay varias presiones para ese regreso a clases? Mire, los docentes no entran en este grupo, las prioridades en este momento es concluir con todo el personal de salud, tanto público, privada, seguro social y las personas mayores de 60 años, que sabemos que es donde ha fallecido el mayor número de personas. Solamente nos recalca la fecha de inicio, entonces, de esta segunda etapa. Bueno, la segunda etapa estaría dentro de dos semanas, en el cual nosotros vamos a habilitar también los triajes para que sean lugares de vacunación y poder vacunar el mayor número de personas. Ya el departamento de Cortés está preparado para poder habilitar estas unidades de vacunación, como también se han preparado los hospitales por cualquier efecto adverso que podría tener la vacuna. Y para finalizar, doctor, ¿cómo quedó el triaje que fue deshabilitado del sector de Expocentro? ¿Al final ya se tiene el lugar donde va a funcionar? Bueno, el triaje va a funcionar aquí en la Universidad Católica. Ya van a comenzar esta semana a hacer todo lo que se requiere para que comience a funcionar a finales de la próxima semana, si Dios lo permite. Pero antes de Semana Santa ya va a estar funcionando lo que es este triaje de Expocentro. El personal continúa trabajando, ha fortalecido lo que son los triajes del Colegio de Ingenieros, como también el triaje del Infoc, y las brigadas que día a día se están desplazando a los diferentes barrios y colonias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Cosenza, que nos ha brindado detalles importantes, y de igual manera a la doctora Lesbia Villatorro. Con esta información y las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, volvemos nuevamente hasta los estudios. Bien, muchas gracias Zulica Alex, y de inmediato pasamos con la periodista Ingrid Villalobos, ella está con Hugo Maldonado, presidente del CODE, y es que en relación a las dudas de los distintos movimientos políticos en torno a la transparencia de las elecciones internas, él manifiesta...